Ok, sigamos con derivadas y lo que queremos es hallar el vector tangente unitario de r de t igual a la tangente inversa de t, 12 a la 2t y 8t a la t en t igual a 0. Lo primero que hacemos es calcular la derivada de r y la derivada de r es la derivada de la primera componente y la derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más t al cuadrado. La derivada de 2 por e a la 2t es 4e a la 2t y la derivada de t por e a la t es e a la t más t por e a la t. ¿Ok? Y eso sería entonces la derivada. Ahora, para determinar el vector tangente unitario de t igual a 0, pues evaluamos la derivada en 0 y lo que nos queda es 1, 4 y 8. ¿Ok? Y para determinar el vector tangente unitario calculamos la norma del vector derivada en 0 y esto es la raíz cuadrada de 1 más 4 al cuadrado, 1 al cuadrado más 8 al cuadrado y esto es 9, ¿verdad? Por lo tanto, el vector tangente unitario en t igual a 0 será igual a r' de 0 sobre la norma en 0 y las componentes pues son 1, 4 y 8 y cada una de ellas divididas por 9. ¿Ok? Y ese sería el vector tangente unitario. Muy bien. Dice, ¿hay la ecuación de la recta tangente a esta curva en ese punto? Pues, tiene x igual a t al cuadrado, ¿verdad? Entonces, calculamos r' de t y r' de t es la derivada de la primera componente que es 2t. ¿Ok? La derivada de 4 por raíz cuadrada de t es 4 sobre 2 raíz cuadrada de t. Y la derivada de e a la t al cuadrado es e a la t al cuadrado menos t por 2t menos 1. Así. En este punto, ¿verdad? O sea, lo que nos interesa es determinar para qué valor de t nosotros tenemos 2, 4 y 1. Obviamente, es obvio de que esto es para t igual a 1. ¿Ok? Entonces, porque acuérdense que nosotros queremos un vector dirección y el vector dirección sus componentes deben ser numéricas. Entonces, el vector v que yo estoy buscando va a ser igual a la derivada de r evaluado en 1. Y esto tiene componentes 2, 2 y aquí es en 1. Esto es 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y aquí tengo de a la 0 y esto nos queda 1. ¿Ok? Ese sería el vector dirección. Y, pues, la ecuación de la recta tangente, de la recta tangente, será entonces x igual a 2, que es el punto más 2t, y igual a 4 más 2t, y z igual a 1 más t, donde t, pues, toma cualquier valor real. ¿Ok? Y ahí usted entonces tendría la ecuación de la recta tangente. Integración. ¿Ok? Integración. Entonces, la integral definida de una función vectorial continua se puede definir de manera similar como se define la integral definida de una función de valor real. Y usted la va a obtener, ¿verdad? Aplicando, obviamente, la definición. Tiene la suma de Riemann, ¿verdad? Y se define de esta manera. Y esto, pues, como rdt es una función en el espacio muy determinado, entonces, esto será el límite, cuando el n tiende al infinito, ¿ok? De la primera, de la suma de Riemann de la primera componente, más la suma de Riemann de la segunda componente por el vector unitario J, más la suma de Riemann de la tercera componente por el vector unitario K. Y eso, pues, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la integral de B hasta B, F de T, diferencial de T, la integral de AB, G de T, de T, y finalmente, pues, la integral de A hasta B de H de T, diferencial de T. ¿Ok? Y esto, pues, entonces sería la forma de resolver integrales definidas o integrales indefinidas, es lo mismo, ¿ok? En B, pero en vez de tener una integral, pues, con cota inferior y superior, simplemente tiene una integral sin cotas. Por el teorema fundamental del cálculo, entonces, la integral de la función vectorial R de T es igual a la antiderivada de R, que será R mayúscula de T, evaluada en B, menos la antiderivada de R mayúscula evaluada en A, donde R es una antiderivada, y obviamente se tiene que cumplir que la derivada de R mayúscula es igual a R pequeño. Pues nada, es simple, ¿verdad? Este, y ahora, pues, evaluemos esto, entonces, y integramos 1 sobre 1 más T. Esto es equivalente a integrar 1 sobre 1 más T de 1 sobre 1 más T diferencial de T por I, más la integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 más T al cuadrado diferencial de T por J, más la integral de T sobre 1 más T al cuadrado diferencial de T entre 0 y 1, y esto por K. La primera, pues, es el logaritmo natural de 1 más T entre 0 y 1 por I. La segunda es la tangente inversa de T entre 0 y 1 por J. Y la siguiente es un medio del logaritmo natural de 1 más T al cuadrado entre 0 y 1 por K. Y entonces, cuando usted hace la sustitución, pues, aquí nos queda el logaritmo natural de 2. Cuando sustituyo el 0 me queda el logaritmo natural de 1 que es 0 y esto es por I. Y la tangente inversa de 1 es pi cuartos y la tangente inversa de 0 es 0, por lo tanto, es pi cuartos por J. Y la tercera componente es cuando el T es 1, pues, me va a quedar un medio logaritmo natural de 2 y cuando el T es 0 me queda el logaritmo natural de 1 y esto por K. Y esa sería la integración de esa función vectorial. ¿Ok? De manera similar queremos hallar esta integral indefinida y esto puede ser la integral de T por E a la 2T diferencial de T por I más la integral de T sobre 1 menos T por J diferencial de T más la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos T al cuadrado diferencial de T por K. La primera es inmediata, ¿verdad? Y la antiderivada es, en este caso, 1 medio y a la 2T por I. La segunda la voy a dejar porque no voy a explicar aparte y la tercera también es inmediata. La tercera es el seno inverso de T por K. Y como es una integral indefinida, pues, hay que sumarle un vector constante. Entonces, miren, ¿cómo yo voy a resolver T sobre 1 menos T? Esto yo lo puedo resolver de esta manera, como menos, ¿verdad? T sobre T menos 1. Así. Factoriza el signo. Y ahora, miren ustedes, le voy a sumar, le voy a quitar 1 y le voy a sumar 1. De manera de que esto va a ser menos, así, T menos 1 sobre T menos 1 más 1 sobre T menos 1. Pero T menos 1 entre T menos 1 es T. Por lo tanto, la antiderivada de T es, perdón, es 1. La antiderivada sería T. Y aquí me queda 1 sobre T menos 1 cuya antiderivada es el logaritmo natural de T menos 1. ¿Ok? Más el logaritmo natural de T menos 1. Así. Y todo esto multiplicado por quién? Por J. Y esa sería la forma de resolver integrales. O sea, nada que usted no conozca, ¿verdad? Y para terminar el curso, pues queremos hallar R de T dado R' de T. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos R de T? Pues R de T, ¿verdad? El R de T va a ser igual a la integral del R' de T. Diferencial de T. Obviamente, más una constante C. Entonces, en este caso, la integral, voy a escribirlo como vector, la integral de T, diferencial de T, integral de E a la T, diferencial de T, y la integral de T por E a la T, diferencial de T. ¿Ok? Más, obviamente, el vector C. Entonces, son antiderivadas simples. la integral de T es T al cuadrado sobre 2. La integral de E a la T es E a la T y la integral de T por E a la T es T por E a la T menos E a la T. ¿Ok? Más C. Pero usted tiene una condición inicial, ¿verdad? La condición inicial es como si fuera el vector 1, 1, 1, cuando el T es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo calcular el R' de 0, perdón, el R' de 0 y el R' de 0 va a ser igual a, en este caso, va a ser igual a 0, 1, y aquí me va a quedar menos 1, ¿ok? Más el vector C, pues vamos a asumir que tiene componente C1, C2, C3, y esto es igual al vector 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me lleva? Me lleva a que voy a tener C sub 1, más C sub 2 más 1, más, ah, perdóname, este, aquí es una coma, C1, C2 más 1, y voy a tener C3 menos 1, y esto es igual a 1, 1, 1. Entonces, para que dos vectores sean iguales, habíamos dicho que sus componentes correspondientes tienen que ser iguales, por lo tanto, C1 es igual a 1, C2 más 1 es igual a 1, implica que C2 es igual a 0, y finalmente C3 menos 1 es igual a 1, implica que C3 es igual a 2. Y de esta manera, pues, hemos hallado completamente el vector R de T. En otras palabras, el R de T va a ser igual a la función vectorial T al cuadrado sobre 2 más 1, ¿verdad? Porque es más C, más 1, coma, E a la T más 0, coma, y finalmente tengo T por E a la T menos E a la T más 2. Y esta sería la transmisión R de T. Si usted la deriva, pues, le da lo que tiene arriba, ¿verdad? Mejores, hasta aquí, entonces, hemos llegado al final del curso, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Espero que estén bien todos, que salgan bien en la clase, ¿ok? Y pues, seguiremos dialogando.